Van a venir productores de las cuatro regiones, ya han confirmado su presencia, productores de La Quiaca, de muchas comunidades del interior de La Puna, de Abrapampa, productores de Humahuaca, y siempre vienen muchísimas, casi todas las comunidades de Humahuaca, vienen productores de Zipaki, de Pumamarca, muchos productores de Maimará, de Huacalera, de Yala, de Lozano, también vienen los productores con citrus de Palmazola, de Santa Clara, de Perico, de Aguascaliente, de Santa Ana, vienen, la verdad que van a estar representadas como todos los años todas las comunidades a este mega evento que realiza el Movimiento Campesino, digamos, y bueno, queremos invitar que acompañen a los pequeños productores, vamos a estar ya a partir de este jueves, jueves 13, vamos a estar en el barrio Santa Rita, entre calles Mejías y San Luis, ahí vamos a estar, el día viernes vamos a estar en el barrio Chigra, entre calle Balbín y El Olivo, frente al parrio San Bartolomé, y vamos a concluir el día sábado en el polideportivo de barrio Kennedy, que queda en Presidente Perón y Formosa, así que bueno, invitamos a toda la comunidad a que acompañen al Movimiento Campesino, y bueno, van a encontrar toda la riqueza que tienen nuestros productores, agricultores familiares de la provincia de Cujuy.